Y dentro de la Unión de Comunidades Indígenas se manejan lo que son proyectos de jóvenes emprendedores, proyectos para, me imagino, para promover la cultura, ¿no es así? ¿O de qué se tratan? Platícanos los proyectos que manejas, bueno, que se manejan. Pues mira, dentro de los proyectos que se manejan por parte de la Comisión de Desarrollo Indígena, son los que llegan directamente a la presidencia, como por ejemplo los que se llegan a las comunidades indígenas, por ejemplo el agua, la luz, el drenaje, son proyectos no mínimos, son proyectos ya, hablamos de por ejemplo de 100 mil pesos que invierte la CDI para que el proyecto beneficie a toda la comunidad en general, no solamente a un solo número de comunidades, sino que es para todo, para todos. Y yo tengo reuniones en México o en algún estado en donde a mí se me mande llamar y ahí nosotros decidimos qué proyecto se va a aceptar para Tuxpan. Y pues ahí en esa mesa de trabajo estoy yo, en donde yo le peleo porque llegue la mayor cantidad de proyectos aquí y que sean aprobados por parte de la Comisión y que más comunidades se vean beneficiadas en ese sentido. Y estamos tratando de bajar más bien proyectos ahora que beneficien a los jóvenes y que beneficien a los artesanos, que beneficien a la gente que se dedica a hacer, por ejemplo, nuestras vestimentas o a los danzantes. Está siendo un poquito difícil, pero pues ahorita lo que se está viendo pues es beneficiar en sí a todas las comunidades indígenas en usos más fuertes que son, por ejemplo, la necesidad del agua, que muchas comunidades pues no la tienen y es lo que me corresponde a mí ver. También me corresponde dar el seguimiento de los proyectos que se aprueban para Tuxpan y se está tratando de ver si se puede llevar los proyectos a otras comunidades o a otros municipios que se encarga de verificar que las comunidades tengan verdaderamente comunidades indígenas, que estén completamente alejadas de los pueblos, de la zona rural y de la zona, por ejemplo, de Tuxpan a San Miguel. Entonces ya San Miguel se caracteriza por ser indígena. Entonces en otros municipios se va a empezar también a hacer un estudio en donde se puede hacer una resonificación o un solo punto, que en este caso viene siendo Tuxpan, para por parte, la parte mía pues ir a visitar esos municipios y empezar a ver, a sondear que tenemos que trabajar ya con comunidades pequeñas o comunidades que sean indígenas y que hablen algún dialecto o que sean migrantes o de alguna etnia indígena, para también darles protección. Y lo que estamos también ahorita recibiendo son los proyectos de cultura que son para el rescate de juegos tradicionales, para el rescate del deporte, para las artesanías, para las personas que son artesanas, las personas que se dedican a tejer y a bordar lo que son las indumentarias, la servilleta en blanco. También se está llegando un apoyo para ellas, para elaboración de libros. Bueno, son muchos, Benjamín. Entonces, en este sentido va mi labor. Y también se encuentra con nosotros la señora Lidia, quien es vicepresidenta de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuatl de Tuxpan, Jalisco, y ellos nos va a hablar acerca de un proyecto que tienen ahí dentro de la Unión de Comunidades. Platícanos de qué se trata y para que hagan la invitación a la comunidad. Se les invita a todas las personas que deseen enseñarse a hacer la tortilla de nopal. Tenemos unas personas del Cusur que nos están viniendo a capacitar. Nada más que ahorita por lo de la feria, pues, este, tenemos las clases, pero se les invita a todas las personas interesadas. Este, se nos está dando la clase de cómo se prepara la tortilla de nopal, cómo se prepara la galleta, cómo se prepara la ensalada. Y, este, pues, a todas las personas que les interese, nada más pasando la feria, este, se les hará conocer, este, qué día van a empezar.